Casa de $82,000 dólares. Este es el baño principal. Es la puerta principal, con salida de la NAI. Tiene salida de la NAI. Tiene canal. Tiene un cuarto A que tiene canal y tiene para hacer la piscina. Hacer la piscina ahí. Este es el clóset de la pieza principal. Esa es la cocina, cocina comedor. Esta es la... Tiene dos piezas. Tiene dos piezas. Este es el baño. Tiene dos piezas adicionales. Y tiene un canal. Vamos a ver. Esta casa... Piden $82,000 dólares. Esta es una muy bonita. Sale casi con cinco piezas. Aquí tiene dos piezas grandes. Cocina, comedor, alcoba. Es una cosa alta. Esta es la London. Y este es el garaje. $82,000 dólares. Este es el calentador de agua. Tiene garaje eléctrico. Y esta es la parte de atrás. Tiene aire acondicionado. Tiene plantas de doramiento del agua. Está medio cerrada. Está cerrada. Aquí puede con una piscina. Tiene un canal. Pues está en la piscina. Tiene una NAI grande. 80,000 pesos. La parte principal. De la casa. Aquí vemos la casa. Ese es un canal. Cualquier duda. Llamado a Sergio Jaramillo. Muchas gracias. Gracias.